Capítulo 1116. Conflicto. En la mini historia de la portada, Yamato hizo peregrinación por los templos, aceptando medicina y dangos de Utsuru. El capítulo inicia con las reacciones por la revelación de Vegapunk. ¿Las armas que hundieron el mundo bajo el mar están en alguna parte del planeta? ¿La guerra de hace 800 años sigue en pie? ¿Cómo? ¿Nadie de esa época está vivo? ¿Cómo es posible que una batalla de la que nadie sabía todavía continúe? Esto mientras vemos a Im-sama observando el retrato de alguien sospechosamente parecido a Vivi? Probablemente Lili. A saber, antes que nada les debo una disculpa. Solo quiero que sepan que todo lo que quise fue crear una fuente de energía que en el futuro terminara convirtiéndose en la base del desarrollo de las industrias alrededor del mundo. Y al final, lo único que entregué fue un trabajo incompleto. Se ve el funeral de Cobra y Karu e Igaram llorando ante el cartel que muestra que Vivi está desaparecida. Pero deben saber que la culminación de mi investigación, es decir, la Mother Flame, finalmente alcanzó el punto en el que puede ser puesto en práctica. Estoy seguro de que algún día será la energía que mejorará la calidad de vida en todos los países del mundo. Aunque hace tiempo, un fragmento de esa flama fue robado. Asumó toda la responsabilidad. Los marines se fijan que los agentes del Cypher Pol están en medio de la isla. Es imposible alcanzarlos. Hay fuego por todas partes. Stussy le pregunta a Edison qué fue ese temblor. Todo está hecho un desastre. El sótano del laboratorio y los agentes del Cypher Pol, que estaban presos, han caído, responde Edison. Por eso ya no puede agrandar las nubes para ayudar a los Moguigwara. Fue uno de los del Gorosei y le pide a Stussy huir por favor. Stussy pregunta si puede liberar a Kaku. Es probable que sea castigado por eso. No permitirá que siga los Moguigwara, aunque sabe que ese no será su próximo movimiento. Edison entiende y se disculpa con ella por hacerla pasar un mal momento. No fue correcto pedirle que traicionara a sus amigos. Pero aún así lo salvó. Ambas cosas que sintió fueron reales. Y ese tipo de conflictos es lo que la hace humana. Haz lo que sea mejor para ti. Solo asegúrate de sobrevivir. Continúa Vegapunk. Aproximadamente después de que la flama fuera robada, el cielo del reino de Lulúcia se encendió intensamente. Después de que fue informado que el reino desapareció sin dejar rastro, pudo identificar signos de un terremoto de escala mundial. Como científico se siente orgulloso por ese tipo de resultado. Alcanzar esa enorme cantidad de energía solo puede ser posible con la Mother Flame. El rey Elisabelo manda comprobar si es verdad que Lulúcia desapareció. Esa flama que yo creé fue capaz de activar un arma ancestral, dice Vegapunk. No sé quién lo hizo, pero soy cómplice de ese evento que acabó con muchas vidas humanas. Soy responsable. Lo lamento. Y con ello, el desastre creado por el hombre que una vez hundió el mundo bajo el mar ha sido también demostrado. En Voldemort dicen que él no tiene la culpa. Momo se sorprende. ¿Eh? ¿Qué es de Plutón entonces? Crocodile también escucha las declaraciones. En el pasado hubo tres armas ancestrales. Joy Boy siempre trató de heredarlas a las futuras generaciones y si se preguntan por qué hizo algo como eso, o si no le preocupó que siguieran hundiendo más el mundo, o si en todo caso si es el bueno o el malo, no se preocupen porque llegará el día en que todo será revelado. Solo quiere advertir que está en la época en la que el mundo se volverá a hundir. El siglo vacío todavía está lleno de misterios. Sin embargo, hay un grupo de personas que saben toda la verdad sobre ello. La tripulación del rey de los piratas. Momento, dice York. Estela como se enteró que ella robó la Mother Flame. Se aseguró de apagar la sincronización. No hay forma en la que pudiera saberlo. ¿O fue que solo obtuvo información de Lulúcia y el resto fue solo deducción? ¿Acaso tiene forma de saber los movimientos del gobierno? Si no fuera así, no hubiera hecho esa tontería de esconder el Denden Mushi transmisor. Mientras, Júpiter anda succionando a todos los agentes del Cypher Paul que están cayendo. En esas, York le avisa al Gorosei que acaba de descubrir dónde está el Denden Mushi transmisor. No hay duda. Después de todo, también es Vegapunk. El gigante de hierro lo está protegiendo. Continúa la transmisión de Vegapunk. Seguramente se están preguntando por qué ellos conocen toda la historia o por qué han desaparecido sin decirle a nadie, o en todo caso, por qué no hicieron nada al respecto. En Sabaudí, Ray Lee está borracho. Está muy viejo para ser cuestionado así. Ese viejo Vegapunk habla demasiado. ¿Cómo se atreva a quitarle la diversión a los jóvenes? ¿Tú también pensabas así? ¿Verdad, Roger? Ahora le toca a ellos divertirse. Aquellos que conocen la verdad simplemente ríen. Ya a Vegapunk no le falta nada para arreglar la mitad de la trama. No me molesta, pero les decía la vez pasada que me parece curioso que él sea el que esté dando tanta información. Curiosito que Imsama tenga la foto de... ¿Quién será? Si será Lily. Se pone medio turbio el asunto. Esto se podría convertir en algo con tintes pasionales, Ims héroe o villano. Tuvieron algo, Ims se obsesionó con ella. ¿Cuál es su interés por los Nefertari? Ahí está que también estuvo observando mucho a Vivi. Y el cartel de Shirahoshi, y de Luffy, y de Teach. En fin. Decía en el directo de la semana pasada que por ahí había visto que habían mencionado la posibilidad de que Vegapunk hubiera escondido el Dendin Mushi transmisor en el gigante y pues resultó que sí. Si habrá alguna forma de tenerlo, es que para empezar, ¿qué lo hizo despertar? ¿Sentir a Luffy? Si fue así. ¿Para qué se despertó? ¿Quiere ver a Joy Boy? ¿Ayudarlo a escapar? ¿Demostrar la capacidad que tiene un bicho de esos con esa tecnología? Cualquier cosa puede ser. La otra semana no hay capítulo. Como siempre, muchas gracias a los miembros del canal. Los TKM son los mejores. Por ahora, eso es. Eso sería. Hasta la próxima.